hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy quiero platicarte de este adacán ceros maravilloso que me encanta y que es una de las plantas que tengo ya en mi jardín en el vídeo anterior que te dejaré el enlace donde podrás verlo recordarás que sacamos semillas de esta planta una planta que da unas flores que duran muy poco tiempo y hoy quiero comentarte cómo me ha ido con la reproducción de las semillas cuánto tiempo tardé y también cómo estoy cuidando de este anacán ceros para completar esa guía de vídeo la verdad es que el anacán ceros es una planta muy sencilla de cuidar es una suculenta que tiene las hojas de por abajo si tú te podrás dar cuenta las tienen moradas y aparte le salen unos pelitos unos pelitos como estos que identifican que es un anacán ceros la verdad es que es una planta fácil de cuidar yo no he tenido ningún problema la tengo en una malla sombra filtrando un poco la luz y también tengo plástico lechoso el plástico lechoso me ayuda a que no se quemen algo que he notado en las suculentas es que mucha gente dice ah son de sol pero la realidad no es tan así porque el sol puede llegar a maltratar las hojas e incluso quemarlas así que aunque sean de sol siempre es bueno protegerlas con una malla o por lo menos un plástico lechoso bueno esta planta el único problema que he tenido es que a veces se deshidrata así es otro gran mito de las suculentas es que apenas ocupan agua y la realidad es que no hay algunas que les gusta bastante y esta es una de ellas el anacán ceros si no llega a tener el gasto hídrico que necesita la cantidad de agua necesaria para ella lo que va a pasar es que se empieza a a deshidratar y entonces hay que aplicarles buenos riegos vamos a aplicarle un riego con fertilizante para que se mejore este es un triple de 15 que vamos a aplicar en este momento porque no voy a poner el platito para que no se desmoje la mesa fíjate que si el anacán ser es una planta muy fácil de cuidar yo no he tenido ningún cuidado con ella salvo que como ya mencioné cuando se irrita las hojas se le arrugan y eso es por falta de agua se aplicando una buena cantidad de agua y con eso es más que suficiente como ya te menciono a mí me gusta sembrar las suculentas en bases transparentes para poder observar cómo vamos con la humedad otro detalle es que si la planta se encuentra como muy deshidratada lo que hago es regar un poco y eso es importante porque a veces ella como que sus hojas se deshidratan y hay que regar de este modo te aseguro que si la cultivas de este modo vas a tener hermosas floraciones y bueno es una flor muy resistente el frío le ha ido bastante bien yo tengo fríos muy delicados en teoría porque pueden llegar no son tan fuertes como los europeos pero este no he notado que le afecte nada el frío y otro detalle es que ella hace colonias entonces no la quiero separar todavía no la pienso separar simple y sencillamente por la razón de que considero que no es el momento de separarla la voy a separar cuando ya no quepa en la maceta y ojalá se haga una gran colonia ahora vamos a platicar te de la siembra de las semillas sin duda en el vídeo anterior pudiste ver la siembra de las semillas y ya ha pasado más o menos un mes desde que la sembré y aquí está el resultado la verdad es que fueron semillas muy fáciles de sembrar yo me sorprendí porque normalmente hay suculentas que batallamos al sacar semillas el anacanceros es una planta que las semillas se dan de forma muy fácilmente me sorprendió también que no necesitará una segunda planta para poder desarrollar semillas con una planta tuve así que estas son sembradas de esta vez han estado muy bien eso sí sacar salieron muy rápido en un mes ya están así más o menos y otro detalle es que las estoy regando con aspersor lo que yo hago es que las pongo de este modo y después las riego con un aspersor les doy un poco de agua esto lo estoy haciendo hasta dos veces por semana porque cuando el sustrato está seco es cuando yo las riego no riego mucho eso sí no le riego demasiado este simplemente es un riego para que ellas salgan felices y contentas vamos a esperar que tomen un tiempo más para crecer para poder hacer un repicado pero por lo pronto las voy a dejar ahí otro detalle es que me estoy pensando si les voy a aplicar un poco de tierra para que ellas se enraicen mejor que es lo que voy a hacer también en este vídeo porque quiero que tengan muy buena raíz así que lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de la tierra que ya tengo preparada acá abajo tomar un puñito y la voy a espolvorear esto lo voy a ir haciendo poco a poco que caiga el polvo más finito que se pueda para que ellas vayan creciendo y esto lo voy a hacer de vez en cuando al menos otras tres veces para que enraicen muy bien y que de la raíz tengan más espacio para enraizar también porque como tú recordarás la sembré en un sustrato que tenía mucha mucha perlita y muchas piedritas entonces quiero que enraicen súper bien y por eso es necesario hacerles una colchita de cama estoy seguro que con estos cuidados tendremos anacanceros para mucho más tiempo espero que te haya gustado este vídeo no olvides en intentar sembrarlos porque la verdad es algo fascinante es muy sencillo y vale mucho la pena te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima